Para hallar el perímetro de una figura solo tenemos que sumar todos sus lados y como este es un cuadrado podemos decir que todos valen 6 porque todos tienen que ser misma longitud. Y de acá ya sale el perímetro, solamente tenemos que sumar, a ver sumamos, 6 más 6 más 6 más 6 sale 24, así que 24 es el perímetro. La otra forma de hallar es 4 multiplicar por uno de sus lados, cualquiera porque son iguales, o sea 6, 4 por 6 también sale 24, o sea misma respuesta con cualquiera, con la suma o con la multiplicación. Listo, no olvides suscribirte, tenemos que llegar a los 10 mil millones de suscriptores.